Y hubo un caso que estaba manejando mi carro sin licencia. Él salió a manejar y fue en la farmacia. No sabía que el policía me venía siguiendo, creo, yo no sé dónde apareció. Llegó acá y cuando lo vi afuera que venía un policía atrás y lo agarró la policía y la niña yo llevaba mi mano, salía afuera porque el policía llevaba una arma que él estaba intentando para ponerla aquí en la cabeza. Quise tocar la puerta de mi esposa y el policía me tenía apuntado con una arma de tiros. Entonces él se puso violenta, el policía no le importó nada. La policía estaba apuntando a mi papá y le estaba atacando. Lamentablemente ya no se pudo pagar la fianza porque la policía ahí, la gente de la policía, ellos pusieron en un hogar de inmigración. Entonces yo vi una vana, blanca, mi mamá estaba ahí y me ríe a ella. Y yo le pregunté, ¿dónde está mi papá? Y ella dijo, no te preocupes, él está en chile. Yo estuve seis meses en la cárcel, cinco meses estuve en la cárcel en el condado Palm Beach, tres de nosotros, yo, Carla y Mark, empezaron a llorar muy fuerte. Y mi mamá también empezó a llorar. Ya basta lo que está pasando. Muchos niños están quedando sin sus papás. Muchos niños están quedando sin mamá. Muchos niños están quedando. Ya no conoce sus mamá dónde lo llevaron. Estaban orando a mi papá para salir de la cárcel. Y luego, cuando mi papá se quedó de la cárcel, yo estaba muy feliz. Y luego, creo que empecé a llorar. Empecé a llorar a la cárcel. Mucha gente está sufriendo. Y por el sufrir de esa gente, porque están llorando la gente por sus hijos, por no tener un papel, los mandan para allá y los niños están acá. ¿Qué va a pasar con estos niños? Están creciendo sin papá, sin mamá. Un niño no puede quedarse solo. Un niño lo necesita su papá, su mamá. Aunque el gobierno le da lo mejor estudio y la mejor educación, pero primero tiene que estar su papá, su mamá. El cariño, el amor de su mamá, de su papá. Gracias. Gracias. Gracias.